Hola a todos y bienvenidos a este vídeo de cómo hacer campos calculados en Lucre Studio, antiguo Google Data Studio. Como sabéis, Lucre Studio es una herramienta de visualización de datos que nos permite crear informes y dashboard dinámicos y atractivos. En este vídeo vamos a profundizar en los campos calculados y ver algunos de los más importantes. Los campos calculados son una característica esencial de programas como Lucre Studio o Google Sheets y nos permiten crear nuevos datos a partir de las métricas y dimensiones originales de nuestra fuente de datos. Vamos a verlo. ¿Qué son los campos calculados en Lucre Studio? Antes que nada vamos a conectar a nuestro dashboard una fuente de datos. Para eso nos vamos a ir aquí a Add Data y vamos a buscar por ejemplo en My Data Source una que ya tengamos pues por ejemplo este de YouTube Analytics que es sobre nuestro canal de Data Studio. Como veis ya tenemos aquí nuestra tabla y nuestra fuente de datos que está aquí. ¿Y qué es un campo calculado? Pues un campo calculado es la combinación de diferentes métricas o dimensiones que nos van a ayudar a responder cuestiones que no están en los datos originales. ¿Vale? Pues por ejemplo aquí tenemos fechas, temática, aquí vemos uno que ya está creado. Por eso pone CF que es como la nomenclatura que me gusta usar y si le doy aquí a la función nos va a aparecer un campo calculado. Cuando en la expresión aparezca Google Apps entonces Google Apps, cuando es Analytics Analytics y cuando es Data Studio, Data Studio y si no me lo pones en otro. Lo cerramos, vamos a buscar aquí CF que es el campo que hemos creado y vamos a ver cómo nos ha clasificado Data Studio cuando pone Data Studio, otros cuando no encuentra la expresión porque en este caso sería Looker Studio, Analytics cuando encuentra Analytics y demás. ¿De acuerdo? Pues simplemente eso es un campo calculado que nos permite ordenar la información, de una manera mucho más personalizada. Ahora es el turno de ver los campos calculados más importantes. Fórmula Hiperlink en Looker Studio. Muy bien pues vamos a arrancar nuestro primer campo calculado que va a ser mostrar imágenes en una tabla. Además este vídeo viene como una respuesta también a Borja Galilea que hace poco dejó en nuestros comentarios este mensaje de que tenía una consulta de si en una hoja de datos que tenía dos columnas si podían añadirse con la URL asociada. Pues aquí Borja vas a tener tu respuesta. Vamos a darle a Add Chart y vamos a añadir una tabla normal y corriente y la vamos a poner así de grande para que sea bien visible. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a cambiar y vamos a poner como campo ZoomName que son las imágenes miniaturas de YouTube. Y aquí se ven. Se van viendo todas y cada una de ellas. Como veis aquí no ha hecho falta ningún campo calculado por ahora. ¿Vale? Pero ¿qué creemos? Lo que creemos es que un usuario cuando vea esta imagen le pueda dar al link. Vamos a poner aquí el link y están separados. ¿Vale? Vemos aquí el título, cambiar puntos por coma, el link y la duración. Entonces en este caso que vamos viendo que están todas las imágenes, las podemos poner más chiquititas para que se vean. Lo que queremos es que esto sea cliqueable. Entonces este campo calculado va a ser una concatenación. Vamos a darle a la fuente de datos porque siempre es más recomendable hacerlo desde la fuente de datos para que se quede para siempre. Y ahora nos vamos aquí arriba a la derecha a Add a Fill. Añadir un campo. El del parámetro pues aquí hay otro vídeo donde hablamos de los parámetros. Vamos a añadir. ¿Y qué es lo que tendríamos que poner? Pues lo que tenemos que poner es... La fórmula que vamos a usar es hiperlink. Es decir, vamos a añadir un link a una URL, o sea, perdón, a un título o a una imagen. Vamos a empezar poniendo hiperlink y la URL que vamos a usar, pues ¿cuál va a ser? Pues el campo que se llama thumbnail link. ¿Y cuál va a ser el link label? Pues el thumbnail. Esperamos a que el sistema vea y nos viene aquí la fórmula es válida. Esto no significa que vaya a funcionar. Lo que sí está diciendo es que técnicamente está bien. Vamos a poner aquí thumbnail y calculate fill. Le damos a salvar. Porque si le damos addon antes no se va a guardar. Le damos addon. Y lo que vamos a buscar ahora es este nuevo campo. Que encontramos aquí. Thumbnail campo calculado. Lo vamos a añadir aquí. Y vemos que tenemos ahora dos imágenes, pero que cuando la ponemos en la derecha con el campo calculado, nos aparece la manita, le damos y se nos abre la imagen per se. No se nos abre el vídeo. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho ha sido que se junte con este link. ¿Vale? Entonces se nos abriría por si lo queremos descargar o si podemos hacer cualquier tipo de cosa. ¿Qué otra opción podríamos tener? Pues para este campo calculado de link vamos a volver al mismo y en vez de thumbnail link podríamos poner por ejemplo. Vamos a ver qué hay. ¿Cuál es la fórmula que podemos encontrar? Perdón. URL. No vídeo. Video link. Thumbnail. Y ahora lo que nos va a aparecer es thumbnail con vídeo. Vamos a ponerlo así. Campo calculado. Update. Es importante que es un update porque fijarse que aquí hay un ID que es solo para este campo calculado y poder encontrarlo más allá del fill name que le pongamos. Le damos a don. Y ahora cuando le damos nos lleva directamente a nuestro vídeo de cómo cambiar puntos por comas. Muy fácil ¿no? Pues esto nos puede servir por ejemplo para un e-commerce, para poner las imágenes y el producto que estamos vendiendo. Ya simplemente tendríamos que quitar esto porque es redundante. El link aquí tampoco aplica. Y podríamos hacer esto mismo que acabamos de hacer del vídeo con este nombre ¿vale? Simplemente tendríamos que hacer lo mismo. Esta vez lo vamos a crear de la dimensión. Create fill. Y ponemos hyperlink. Que hemos dicho que es, es el vídeo, vídeo link primero y luego el label que sería vídeo title. Título con link. Le damos a cerrar, le damos apply. Y como vemos, la fórmula nos acaba de crear otro campo y también si le damos, en este caso fórmula sí, también nos va a llevar hacia el vídeo. Muy fácil ¿no? Fórmula cast, looker estudio. Antes de hacer la nueva fórmula o el nuevo campo calculado, vamos a poner aquí, para no perdernos luego, un orden ¿vale? Vamos a darle formato, vamos a poner un cuadradito aquí. El cuadro, la tabla la bajamos. El cuadro lo bajamos, un segundito. Que se nos abre todo. Y aquí, este cuadro que le vamos a poner, por ejemplo, de color a cool, y un texto que ponga la fórmula que hemos puesto. Fórmula hyperlink.campos calculado. Vamos a pasar aquí la L, un segundito. Lo ponemos en blanco. Tamaño grande. Copiamos. También vamos a poner el nombre. Y luego ponemos su tamaño, que sea grandote, un poco más grandote. A ver si, no, 54 es mucho. 48. Vale, lo alargamos. Y lo que vamos a hacer ahora es duplicar la página. Ya tenemos dos páginas. Lo que pasa es que a la primera le vamos a cambiar del nombre. ¿Vale? Ponemos aquí las hojas. Y vamos a poner la manage page. Y a la primera le ponemos. Fórmula hyperlink. Y a la segunda le vamos a poner el nombre de cast. La fórmula cast. ¿Vale? Como sabéis, yo en los comentarios siempre dejo el link al Data Studio con lo que podréis entrar. Para que podáis ver vosotros mismos cómo están construidas las cosas. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos la fórmula cast. En este caso vamos a eliminar el thumbnail con vídeo. Para poder ver la tabla. Porque me interesa mucho que veamos esta tabla. ¿Vale? La del tiempo total. Vamos para abajo y vemos que hay algunos que duran menos de un minuto. Más de un minuto. Por ejemplo, esto de que es World Merchant Center. Pues se ha visto una hora. Bueno, esto es el total de la visualización de cada uno de los vídeos. ¿Vale? Pero que me interesa a mí. Me interesaría ver cuánto dura cada vídeo. Para eso tenemos la fórmula video length. Bueno, el campo ya ha creado video length. Y en este caso nos dice que este vídeo tiene una duración de dos minutos. Fíjate que de dos minutos y la han visto a 50. Es bastante asombroso, ¿no? Yo quiero hacer una clasificación, por ejemplo. Para poder ver si los vídeos más largos tienen más horas de vista o son los más cortos como esto. ¿Qué nos va a ocurrir? Que si nosotros intentamos hacer una fórmula, un campo calculado que sea case. No nos va a dejar, por ejemplo. Case when video length. Mayor a 0, 0. 0, 1. Bueno, 0. 59. ¿Veis? Ya no me aparece. De short, por ejemplo. Alse. Ode. Aunque yo esté creando aquí el campo, me dice que no lo acepta porque tiene estos dos puntos. ¿Vale? Es una síntesis que no está esperada. Si yo lo pongo entre comillas, esto es un término. Por lo que tampoco lo entiende. Es por eso que este campo calculado, cast, es tan importante a la hora de trabajar con campos calculados. Porque el cast nos va a permitir hacer campos sobre tipos de métricas o de dimensiones numéricas. Vamos a ello. Añadimos add fill y vamos a poner video length con números. ¿Y por qué? Porque como vimos en este otro short de YouTube, los vídeos no dejan de ser, me he equivocado aquí, perdón. El tiempo, las fechas no dejan de ser, pues, números. Lo único que lo transforma para que sea elegible para los humanos. Entonces, ¿qué vamos a coger? Vamos a coger video length. Y lo vamos a coger. Y lo vamos a poner as number. ¿Vale? ¿Qué va a hacer esto? Esto no lo va a convertir en número. No se olvida poner aquí el cf. Le damos. Vamos a poner cast para que sepamos. Le damos a save. Le damos add on. Y ahora, aquí vamos a poner esta fórmula. ¿Qué vamos a ver? Pues, lo que vamos a ver es que cada uno de la duración es un tiempo. Si os dais cuenta, dos minutos son 120 y 40 son 41. No lo están poniendo en número. Aquí serían, digamos, 161 segundos. Entonces, vamos a dar el orden de la métrica con el video length. Y vamos a ver que, por ejemplo, 14 segundos, 20 segundos, total. Que ahora ya nos va a dejar hacer otra fórmula que va a ser el tercer campo calculado. La tercera fórmula importante que es la fórmula case. Vamos a ello. Fórmula case. Looker estudio. Vamos a duplicar de nuevo la hoja para hacer la fórmula case. Mientras tanto, os invito a darle campanita, like y suscripción para ver más vídeos y estar al día de todo lo que hacemos. Entonces, le vamos a poner la fórmula case. Que la fórmula case lo que nos permite es hacer nuevas métricas, como en el caso de cast o el caso de hyperlink. Lo que nos permite es hacer agrupaciones más ad hoc, ¿vale? Y diferentes condiciones. Es igual que la fórmula if en Google Sheets. De hecho, también existe la fórmula if en Looker estudio. Pero vamos a ver la fórmula case primero, que es la más famosa. Entonces, vamos a coger el setup y vamos a darle a data source al simbolito del lápiz para crear un nuevo. Entonces, nos vamos a upfill y vamos a crear uno que sea tipología de longitud de vídeo. Y que vamos a hacer, bueno, y como siempre, cf, porque os dais cuenta que luego es mucho más fácil buscar un calculativo. Vamos a poner la fórmula. Vamos a poner la sintaxis de case, que es case, que significa caso. When video length, vamos a darle aquí. Menor, ponemos 60. En short. Ahí, se nos ha ido la mano. Vamos a poner, para probar, el C. Longer. En, vamos a ver si no lo acepta. No lo acepta. Vamos a probar, porque yo prefiero ir probando de uno en uno antes de aceptar y de que no funcione. Le damos a save. Le damos a addon. Y buscamos aquí el cf. De nuevo, aquí lo tenemos. Tipología. Y que nos va a aparecer. Nos va a aparecer que todos son short hasta aquí. Hasta este vídeo, que es el primero que dura más de un minuto, que es un float light. Muy bien, pues ahora ya lo único que nos queda con esta fórmula case es hacerla un poco más compleja. Y le damos de nuevo la función y empezamos a poner, bueno, ya nos ponemos de nuevo la fórmula, perdón, la dimensión video length. Y ponemos que cuando sea menos de, vamos a pensar cuántos son cinco minutos, trescientos segundos. Vamos a poner, cuando sea menos de trescientos segundos, un segundo, den, es un vídeo de cinco minutos o menos. Cuando sea uno de seiscientos uno, que son diez minutos, diez minutos, entre diez y cinco minutos, perdón. Cinco, diez minutos, este sería uno cinco minutos, y vamos a poner uno más que sea novecientos uno, que será diez quince minutos, y doce, que sería más de quince minutos. Vamos a darle forma, ok, oto dos mil, 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 oto dos mil. Y aquí, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, pues cuando le damos a update, le damos a addon, y tenemos este nuevo campo calculado, gracias a la fórmula case. Vamos a ir viendo cómo nos lo va cambiando, y ¿qué nos va a permitir esto? Pues nos va a permitir una cosa bastante interesante, es que si le quitamos, los títulos le quitamos el vídeo len porque ya no nos importa y le quitamos incluso los segundos vamos a ver agregado como evidentemente los vídeos que tienen un peso más fuerte en el total es porque duran más de hecho esto nos va a llevar a el siguiente campo calculado que vamos a ver que es la fórmula count pues qué podemos hacer pues por ejemplo podemos añadir una métrica aparte del total watch time cuánto es el tiempo total lo que vamos a añadir es cuál es el average de tiempo entonces lo ponemos aquí agregado en métricas y vamos a ver que los vídeos que tienen entre 1 y 5 minutos pues tienen un promedio de visualización de un minuto es decir se acercan más a la mínima duración que la segunda los vídeos entre 10 y 15 minutos se duplican y parece que no hay una diferencia entre los vídeos de 5 a 15 minutos todos tienen un promedio y los que son de más de 15 minutos si llegan hasta el fondo por último pues los shorts los shorts tienen un tiempo de un minuto y la gente lo ve un promedio de 40 segundos es decir nos llegan a ver casi al 100% entonces esto nos debería ver pues cómo podemos motivar a los usuarios fórmula count lucar estudio vamos a por nuestro cuarto campo calculado que es para contar vamos a duplicar de nuevo y vamos a poner en este caso contar y contar único lo copiamos y luego cambiamos aquí un poco el tamaño porque este es un poquito más grande y vamos a poner 45 si nos deja 44 muy bien qué vamos a hacer ahora pues bueno vamos a hacer este cuadro más chico y vamos a crear un campo calculado que nos cuente cuántos vídeos de 1 a 5 minutos hay cuantos hay de 10 a 15 de 5 a 10 más de 15 y shorts para ello de nuevo al data source añadir un campo como bien sabéis y vamos a poner contar vídeos únicos únicos campo calculado esta fórmula que ponemos con distinct nos va a aparecer y en este caso pues te pondremos que poner el vídeo título esperamos a que nos diga la sintaxis y nos dice que está todo bien le damos a salvar le damos le damos addon y vamos a añadir aquí este campo vale que vamos a ver parece que no se nos ha guardado de nuevo aquí porque no se nos ha guardado vale porque es una métrica contar vídeos únicos he equivocado yo entonces no hay que ponerlo en dimensiones sino como una métrica le damos a cf le damos a contar vídeos únicos lo vamos a poner el primero porque me parece más interesante y entonces aquí nos está diciendo que tenemos 13 vídeos con un con uno o cinco minutos de duración 28 entre 10 y 15 5 o perdón 39 entre 10 y 5 y 10 más de 15 31 y short 21 podemos ver que tenemos más short que estos vídeos cortos pero son diez veces más el tiempo porque aunque el promedio es uno eso no significa que todos los usuarios hayan visto un minuto si no sería bastante improbable imposible vale aquí podemos ver que está puesto por tipología al orden y claro cuenta el 1 antes que el 5 por ahí que tengamos este orden quizás sería mejor ahora que lo estoy viendo por el cambio añadirle aquí añadirle aquí una cosilla ese día le ponemos tipología de video length en cero delante para que sepamos cuáles cada uno vamos a utilizar y ahora se debería estar ordenado por duración pero pero o tiempo pero en cinco minutos pero cinco minutos ahora ahora tiene más sentido incluso lo que podríamos hacer es ponerlo en un gráfico y se va a ver bastante bastante bien y que nos puede hacer tomar decisiones no podemos poner este gráfico y cuando nosotros veamos aquí el tiempo que está por orden podemos quitar el total watch y lo dejamos aquí el total watch entonces estamos viendo como lo que más nos ayuda a tener tiempo visualizado sería en vídeos o muy largos de 15 minutos o medianos vale lo que están entre 15 minutos parece que no les gusta nada esto a quién puede ayudar pues por ejemplo a los usuarios que necesiten las 4000 horas de visualización para ese crecimiento y que puedan monetizar en youtube genial ya tenemos cuatro campos calculados que hemos ido creando y nos falta el último ya tenemos hiperlink tenemos la fórmula cast la fórmula que hay la fórmula contar fórmula contains lucar estudio y nos vamos con un último una última fórmula que bueno se puede hacer de muchas maneras se puede hacer con una fórmula y se puede hacer con requemmatch y lo vamos a hacer con la fórmula contains vale que también es para limpiar información básicamente pues lo que nos gustaría es ver cuántos vídeos ponen 2022 porque ya están atrasados y parece que esos vídeos ya no sirven cuando son iber green no son no son caducos si no son perennes a uno de estos entonces lo que vamos a crear es un nuevo campo calculado para limpiar y le vamos a llamar contiene 2022 para que luego podamos hacer una limpieza súper rápida que tendríamos que poner pues contains entonces nos viene ya con text y como el vídeo título aparece vale la fuente que necesitamos es el vídeo título ahí ya pues vamos a discriminar y le vamos a poner 2022 tiene que estar entre comillas porque es un texto para ellos esperamos nos da el ok y le damos a 6 don y vamos a poner aquí cf contiene 2022 nos aparece true true for y qué vamos a hacer con esto pues no sólo los campos calculados sirven para para poner en la cuenta sino también para hacer filtros entonces vamos a ver un segundo aquí que pongamos este nombre bien vamos a poner contains como veis súper fácil contiene no hace falta ni expresiones reguladores ni nada es un control y lo que vamos a hacer es añadir un checks book vale que esto nos va a permitir saber si es verdadero o falso si añadimos ok solo se nos van a quedar todos los que son 2022 y luego desmarco nos van a aparecer todos los que no lo tienen vale entonces todo lo que necesitaríamos sería hacer así clic son 65 y pues con lo que hemos aprendido incluso lo que podríamos hacer es hacer una concatenación con ese vídeo y en este vídeo te voy a poner el que habíamos puesto antes que es el túnel que ponga aquí vídeo tampoco calculado quitamos el vídeo título y que directamente cuando estemos aquí y pongamos contiene 22 le damos al vídeo y podamos directamente editar de hecho este pone 2021 ya no sólo pone en inglés en español pone 2022 2022 con lo que también habría que hacer este mismo ejercicio en inglés vale como vemos aquí aparece 2022 y ya sería una cuestión de darle a editar vídeo y directamente eliminar este esta cifra para que no lleve a equívocos lo guardamos a 6 y cualquiera puede entrar en el vídeo sin pensar que está obsoleto porque la fórmula y y error en google sheet sigue siendo la misma y además os aconsejo ver este vídeo pues eso es todo estos son cinco campos calculados básicos que bueno fórmulas que nos pueden ayudar a crear campos calculados básicos y que haciendo honestidad una fórmula sobre otra nos permiten mejorar nuestra fuente de datos y como digo están en los comentarios si tenéis dudas los dejáis en los comentarios para que os pueda contestar como el caso del hiperlink y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego